Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos Y esta gol Estar escribiendo la última página de esta historia Puede ser el del triunfo El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular Qué lástima el arquero, se podía haber estirado un poco más, ¿no? Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado